Pepa Rus, bienvenida a Extra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, dejamos claro, es una comedia, ¿verdad? Sí, 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 es una comedia. O sea que nos vamos a reír con Viva la Pepa. Cuéntanos un poquito de qué va, venga. Pues mira, es una mujer, es una pobre mujer que no ha tenido mucha suerte. En la vida le cuesta llegar a fin de mes, en madre soltera, y de repente un golpe de azar hace que se haga viral, que se haga muy conocida y todo el mundo quiere sacar tajara de ella. Entonces, de repente ella cuenta todo ese periplo hasta que consigue tomar la rienda de su propia vida. Pepa Rus, que estarás sola en el escenario, creo que he leído que por primera vez, ¿cómo ha sido este reto para ti? Pues al principio, mira, luego ya fue más, o sea, te acostumbras, a todo te acostumbras, pero es verdad que el vértigo de antes de empezar siempre está, ese no falla. Es normal. Pero es muy difícil porque al final no hay ningún compañero ni ninguna compañera ni nadie que puedas mirar de... Me he perdido, no estoy yo sola. ¿Y lo de Viva la Pepa? ¿Lo de Pepa es por tu nombre? ¿O es un juego que habéis intentado hacer ahí? ¿Cómo es eso? Es un juego porque la protagonista también se llama Pepa, o sea, el personaje. Vale, vale, vale. No sé si hasta ahora es quizá el proyecto más importante que has tenido, ¿cómo lo ves? Bueno, a nivel actoral la verdad que es un reto, ¿eh? Porque estar sola una hora y intentar que no se aburra, que no miren el reloj los espectadores, pues la verdad que es difícil y requiere muchísima concentración y mucha energía, pero yo me lo paso muy bien porque es un texto precioso de Juan Luis Iborra y Sonia Gómez. La dirección de Juan Luis yo creo que es una maravilla. Y bueno, la verdad que voy bastante arropada por ese texto y por esa dirección, pero es... Es un lujo poder trabajar haciendo este monólogo. Recordamos que estarás en Burgos a las siete y media, hoy en la cultural caja de Burgos con Viva la Pepa. Y Pepa, por aquí han pasado Pepón Nieto, Pablo Carbonell, Valena Alterio, Sécur de la Rosa, y todos coinciden en lo mismo, que se quedan con el teatro. ¿Te pasa también a ti eso? Bueno, yo... Es verdad que el teatro al final es una pasión, yo creo que no podría vivir sin el teatro. Pero también la cámara tiene su aquel, yo a mí no podría dejar ni una cosa ni otra. Y luego, cuando hemos estado durante esa pandemia que no se podía ir a los teatros, ¿cómo lo has vivido tú desde casa todo ese tiempo? ¿Te ha costado? Bueno, pues ha sido duro para todos, la verdad, y ha sido complicado porque al final, pues como todo el mundo, al final el estar en casa, yo además me he cogido justo y me acabo de enterar que he estado embarazada. Entonces ha sido difícil, pero yo creo que como para todos, al cerrar, al final los que nos dedicamos un poco al ocio, somos los que más tiempo hemos estado cerrados. Pero bueno, ya poco a poco se va remontando y bueno, que es lo importante, que todo vuelva a la normalidad. Te tenemos aquí en Extra, y hay que decirte que nos conquistaste con un personaje y tenemos que recordarlo. La Macu, personaje mítico de Aida que nos conquistó a todos. ¿Qué queda de Macu en la Pepa actual? Pues la verdad que ya estaba pasando, pero sí que es verdad que para mí fue un personaje muy importante, muy bonito, fueron muchos años donde aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien, tengo grandes amigos y amigas, y qué te voy a decir, sí que fueron muchos años donde se veía mucho, y la gente le tenía y le tiene mucho cariño a la Macu. Le tiene, porque nos comentaba Sekul también cuando estuvo por aquí, que la gente todavía le para por la calle y le recuerda como Toni. Sí, sí, claro, a mí también muchísima gente, claro. Es que fueron muchos años y muchos capítulos, donde además en una época donde tampoco había plataformas, no había tanta elección, al final era lo que había un poco y a la gente le gustaba mucho y se quedaba ahí para ver a Aida, que era muy bonito. Vemos imágenes de más trabajos tuyos, quizá más dramáticos, no sé, ¿en qué te sientes más cómoda? Si en la comedia, si en el drama, ¿qué prefieres? Yo te veo más en comedia, no sé, ¿qué opinas tú? Al final a mí el drama me gusta mucho, yo creo que también como lo hago menos me gusta mucho, pero es que a mí me flipa la comedia. Además, la sensación de, sobre todo en teatro, ¿no? Porque igual en televisión la comedia es un poco más fría, porque no hay público, pero en teatro, cuando haces comedia y escuchas al público pasárselo bien y reírse, es que no te lo sabría explicar, yo creo que, no sé, es brutal, sí, sí. Vale, pues Pepa, ha sido un placer tenerte por este, lo volvemos a recordar. ¡Viva la Pepa! Hoy en Burgos, a las siete y media, en el Cultural Caja de Burgos. Habrá que estar atentos por si vuelves por Castilla y León, ¿vale? Muchísimas gracias, un placer. Gracias por invitarme. Sí, así, así.